saludos vamos a continuar con la serie vamos ahora con el ejemplo número 6 mira determinar si esa serie es convergente o divergente vamos a ver si es convergente si es convergente convergente a ver si es convergente mira lo primero que nosotros tenemos que identificar que tenemos dos sumatorias y la propiedad de la sumatoria me dice que la sumatoria de dos términos igual a la suma materia de primer término más la sumatoria de segundo término bien ahí tú puedes un repaso de la propiedad del número de las sumatorias entonces mira acá yo me doy cuenta de que yo tengo dos sumatoria tengo esta que nosotros hicimos en vídeos anteriores y tenemos esta también esta es una geométrica y esta se hizo haciendo sumas parciales si nos damos cuenta acá si nosotros copiamos aquí vamos a copiar esta parte cita aquí y la vamos a escribir de nuevo acá nosotros no podemos dar cuenta que este 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 término que está aquí lo podemos reescribir dos veces si lo puedo hacer aquí más entonces voy a escribir de nuevo aquí para escribir lo nuevamente acá ahí perfecto no me permitió hacerlo porque no más entonces lo pongo aquí no me permite hacerlo dame dame copiarlo nuevamente entonces voy a tomar esto aquí voy a copiar y voy a hacer esto nuevamente aquí para mostrarte lo que te acabo de decir de la propiedad que te que estamos tratando y vamos a poner el infinito y aquí a un ponerle en igual a 1 n igual a 1 y aquí vamos a poner esta cantidad perfecto entonces nosotros lo que acabamos de hacer que dice que hemos distribuido esta parte cita de acá la hemos distribuido es como si fuese una una distributiva esto es una de las propiedades de d de la suma que se va a expresar más y de esa forma ya que esa cantidad es igual a esta otra esta cantidad es igual a esta otra cantidad a ver si si la puedo copiar ahí y no me sale me da error ahí bien déjame borrar esto de aquí entonces esta cantidad es igual a esto pero qué sucede si yo me doy cuenta aquí me doy me doy cuenta acá de esto nosotros hicimos esto ya anteriormente como así bueno cuando nosotros trabajamos con con algo que desarrollamos con una expresión mira aquí le voy a poner ese tren lo pone acá adelante la polvo eso es también otra propiedad de lo de los de la de la sumatoria nosotros mirar voy a subir un poquito más arriba para buscar ese ejemplo nosotros vimos en uno del vídeo anterior mira y es esta sobre la suma telescópica y nosotros nos dimos cuenta que esa suma tela telescópica de la cadena está mira que es uno sobre y y más y lo mismo que decir aquí uno sobre n n más uno y nos dimos cuenta que al final el resultado de esto tú puedes buscar ese vídeo y verlo paso a paso él es la suma me da simplemente uno es decir que acá en esta parte de cita de aquí déjame ver aquí yo lo que va a tener aquí que eso hace simplemente uno ahí la sumatoria de eso me va a ser igual a uno simplemente quiere decir que todo esto aquí simplemente va a decir aquí hay y no todo todo está aquí toda esta parte de aquí va a ser simplemente igual a uno pero déjame dejarlo hay copiado para sustituirlo nuevamente entonces voy a escribir aquí bueno voy a tomar esto esta sumatoria aquí aparte la voy a sumar a ver si me permite hacerlo no voy a sumarlo voy a copiarlo aquí lo pego aquí si me permite copiar esta parte bueno no me permite copiarla y esa parte de ahí esa parte de simplemente igual a uno fuera voy a borrar esto aquí eso simplemente es igual a uno porque lo hemos demostrado ya esa parte y ahí simplemente igual a ahora me falta esta aquí esta sumatoria aquí me está haciendo falta pero eso yo me doy cuenta que eso es una eso es una geométrica y como es geométrica yo lo que tengo que identificar quién es el el primer término quién es el primer término ahí o déjame reescribírtela para que pueda observar algo mira esta parte de acá es como si yo dijera voy a meterse dentro un paréntesis y aquí voy a tener una fracción que es un medio como si yo dijera un medio y aquí lo voy a elevar a la n y ahí yo me doy cuenta que es una serie convergente porque el radio es más pequeño ahí es un medio ahí es una fracción propia entonces un medio elevado a la n y hacer un medio elevado a la n ya con eso yo me doy cuenta que el primer término va a ser igual a un medio es decir que esa el límite de de esa sumatoria o esa sumatoria va a ser igual a la siguiente presión va a ser igual a a a 1 menos r ok 1 menos r simplemente lo que hacemos es que sustituimos hacemos los los pasos correspondientes y ahí nosotros podemos encontrar lo que es ese valor ok entonces el primer término va a ser un medio y él déjame copiarlo aquí ahí el primer término va a ser un medio un medio un medio 1 sobre 2 ahora 1 aquí acá abajo en el número 1 menos la razón en este caso también va a ser un medio también eso va a ser un medio si nosotros operamos acá nosotros vamos a obtener eh lo siguiente nosotros vamos a tener aquí aquí vamos a tener otra fracción y aquí vamos a tener un medio un medio un medio entre otro un medio porque en el denominador allá uno menos un medio te da un medio de nuevo y eso simplemente es igual a uno o sea que esa sumatoria es uno es uno simplemente y ya entonces ya con esto nosotros podemos venir acá y sustituir sustituir esos valores ya porque a mí se me dijo ahora mismo que esta parte es igual a uno eso es igual a uno entonces tengo tres multiplicado tres multiplicado por uno déjame buscarlo aquí el pol tres multiplicado por uno porque aquí me dio me dio que es igual a uno esa sumatoria y acá esta sumatoria acá que es una geométrica también me da uno es decir tres por una tres más uno cuatro es decir que la sumatoria de esta serie de esta serie que es bastante grande va a ser igual simplemente a cuatro obviamente es convergente porque tiene un límite tiene tiene un límite y al tener un límite podemos trabajar así entonces mira en la serie la serie que hemos tratado desde un principio nosotros vimos que en la serie geométrica el límite va a ser igual a a sobre uno sobre r y también que va a tener límite cuando r con la razón va a ser un número que es una fracción propia un número entre negativo y uno entonces acá medio medio y también medio medio y elevado a la n entonces también trabajamos con la serie telescópica o la suma telescópica la cual nos dio a ver si el encuentro a la caneta que es esta de la caneta que fue una suma telescópica y medio uno también entonces por tal razón por tal razón sustituimos y eso simplemente va a ser cuatro ok